Esta es mi la canción de... Yo no te ofrezco razón Chuchu, por favor Chuchu Yo no te ofrezco razón Chuchu Y tu madre me despre... Así era Claro, dale, dale, dale Sigue, sigue, sigue Yo no te ofrezco razón Yo no te ofrezco razón ¿Tu corazón no vas? Yo no te ofrezco razón Ay, Dios Acá me han dio de mis pobreza Para, 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 señor director Juan Lupe, para, 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 por favor Estoy sin voz, oye, estoy sin voz Con ustedes en combate Luego Nilo De 25 años Hoy Me falta, me falta Más conocida como Josefina Un aplauso para Pablito Ruiz Las plumas Me muero Tenía su competito acá Claro Gire, gire, gire Se me cayó una cosita Se me cayó una cosita Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tiene Conéctame, conéctame Ellos me quieren mirar Pero si tú no lo dejas Pipi Pero si tú no lo dejas Siquiera parpadear Aquí viene Malagueña salerosa ¿Qué te ha caído? Lo siento Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Sigue lo más, sigue Araña Niña salerosa Y decir Dale, dale, dale De mi hermosa Dale Qué potencia Qué potencia De dónde saca la fuerza De dónde saca la fuerza Seca, seca, seca Y hecha, seca Como el católico De una rosa ¡Bravo! Ayuda bien todos los periodos Renzos Acá viene, acá viene Dale, sí, dale Con furia Y te Si poco de me desprecias Mi corazón Yo peco mi corazón Qué vergüenza Ahí nomás ya dan ojalos Un poco que no me da Voy a tomar aire, voy a tomar aire Como lo tomaría Padrito Ruiz Ya, eso Otra vez, otra vez Con absorción, con absorción A ver Voy a tomar aire, voy a tomar aire Escúchame Vamos, siguiente tema Vamos chicos Disposiciones